Los congresistas que integran la comisión escucharon al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, quien al término de la reunión expresó que está abierto a la continuación del diálogo sobre el tema. Mientras, la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligiamada Melo, manifestó que apoya el proyecto de ley. Este examen tiene dobles funciones. Ese examen le va a permitir accesar a la licencia para poder ejercer y al mismo tiempo le va a permitir accesar a las residencias médicas. La UAS cuando regulaba eso era cuando no existía este ministerio. Entonces la UAS quiere seguir regulando todo el tiempo. No es posible, porque tiene que ser que una sola universidad, entre 14 que ejercen la medicina, que tienen escuela de medicina, una sola va a ser la que va a regular. La titular del MESIS sostuvo que el proyecto que se encuentra en estudio mejorará la calidad de la carrera de medicina. Debajo ningún concepto, una persona que quede con mejor condiciones va a dirigir una unidad de tanta importancia como la atención primaria. Ustedes saben que la atención primaria, tiene una persona que está mala, antes de coger un hospital, hace horas, ahí la van a atender, pero ahí tiene que haber gente que sepa de eso. La iniciativa legislativa es propuesta por el diputado Mario Hidalgo del PLD por la Vega. Yudelka Domínguez, Informativos Teleantillas.